A tiempo y espacio llegó un comunicado de un grupo de padres de familia que denuncian al director del colegio de bachilleres, Plante Lomas, Jorge Medina Muñoz, pues señalan que hay malos manejos con los recursos financieros. El aludido responde. Hasta el día de hoy conmigo no ha acudido ningún padre de familia a solicitarme información de ninguna especie. Yo platiqué con nuestro director general, él está enterado de lo que está sucediendo, tampoco con él se ha acercado nadie. Le puedo decir, el comité de padres de familia que existe en el plantel está debidamente conformado, ellos administran los recursos, son de los padres de familia y para actividades propias de los alumnos. No es para usarse en nada que no sea relacionado con el plantel y eso lo hacen los padres de familia directamente. Nosotros, le digo, no tenemos conocimiento de algún padre de familia que solicite información. A la hora que se solicite, pues están aquí las cuentas, están debidamente normadas con toda la facturación, con todo lo que se debe de tener dentro de un plantel. No son las únicas cuentas que administra el plantel, hay varias, estas las administra directamente el comité de padres de familia, pero en el plantel, pues tenemos ahí otras cuentas que administramos y en ese mismo formato se administran todas, o sea, no hay nada diferente, las cuentas están ahí para quien las quiera revisar, no pasa absolutamente nada. Camerógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez.